Saludos desde un tipo de cenaduría aquí en Kuala Lumpur. Empezó a llover, estábamos en las torres Petronas, empezó a llover, corrimos y nos resguardamos en este... es como un restaurante abierto con comida diferente, de sopas, guichados, un pollo, yo pedí, bueno, pedimos un pollo. Es para compartir, porque ya es tarde, con arroz y huevo, pero hay muchísimos platillos, el servicio es muy bueno y los precios también, muy barato. Estamos comiendo en un lugar, pero viene todo como muy local. A ver, ayúdenme a escoger. No hay algo sonó, pero no sé si fue acá o por detrás. Yo quiero... Ya sabemos qué vamos a pedir. Vamos a pedir una orden de Nasi Lemak Ayam. Aquí en las torres Petronas. Ahí están las torres Petronas y ahí está la Maris. Agárralas, acarícialas. Acabamos de ordenar. Y dejan... Y dejan una tarjetita. ¿Y con esa tarjetita? Pues ya vas y pagas. Pasas a la caja a pagar o te la das a él y él te paga o él te cobra. Así se jala aquí. Esta es nuestra cena de despedida de Kuala Lumpur. No nos queremos ir. Nos quedamos. Nos hacemos malayos. Al fin y al cabo, el idioma ya vimos que sí se nos da. Escriben como yo escribo. Con Ks, faltas de ortografía, las letras cambiadas. Y ya sé mi palabra malaya, aguas. Aguas, fue la que hablamos. Aguas. No, hay muchas palabras muy similares allá. So silly. Silly di Petit. Segar. Dar y la dang. No sabemos si esa es la pronunciación. Pero sí hablan más o menos así, ¿no? Venimos a cenar al Garden Café. MZ. Que está aquí, frentito, en contra esquina de Kuala Lumpur. Pedimos algo, pues, aquí todo. Vimos que allí, al lado lo tenía y... Pero hay muchísima comida de todos. De hecho, esta fue la que pedimos ayer. Nos gustó mucho y regresamos. Con un enchilado, arroz y el arroz con un huevo enchilado. Y nos ponen un adobito. Una salsita. Ay, casi se me cae. Una salsita. Para acompañar el pollo y al arroz. Hoy es nuestra última cena en Kuala Lumpur. Ya mañana nos vamos. Entonces, con esto nos vamos a despedir. Esta es nuestra última cena en Malasca. No, no, no me quiero ir. No me quiero ir. Resumen de Kuala Lumpur. ¿Te gustó? ¿No le gustó? Sí, me gustó. La gente muy amable. Mucho, muy amable. Más que... Bueno, nos toca nuestra... Donde esta experiencia, más que bañando. Yo creo que cada gente hay gente demasiado turista. Ya están como... Muy amañados. Muy mañosos. Y aquí la gente está como más receptiva. Son más amables. Aquí están los restaurantes. La gente está muy cerca para... En el metro para preguntarte si estás bien. Si te ayudan a encontrar a dónde vas. Unas y otras. De actitud. Eso fue lo que me gustó. En comida... En comida no tenemos ninguna queja. Nada. No sufrimos para nada. Muy rico. Muy parecida... Algunas cosas a la mexicana. Igual la salsa. Los chiquitos. Le ponen a la comida. La verdad es que lo que probamos fue muy bueno. Hoy comimos con la carne. Con una pasta. Estaba deliciosa la pasta. Con una pasta. Un poco de comida. Hay queja. Y... Y... Esa es la joya de la corona. Sí. Está muy padre. Eso fue lo que más nos gustó de Kuala Lumpur. Y bueno, también en general la ciudad es muy limpia. Muy ordenada. En general... Pues lo que... Lo que visitamos. Lo que visitamos... Muy bien. No sabemos que por ahí hay ola... Hay a... Zonas. Pero... La... De aquí... O sea... Muy bien. Muy bien. Y... Por último iba a decir algo que ya se me olvidó. Pero bueno. Pues en general... Palomita, Kuala Lumpur. Nos vemos. Adiós. Adiós. La comida. Y en Yokohama. Vamos a probar. La verdad es que se ve muy bueno. Este es un Okomiyaki. Y este es un...